Grupo de Oro Presenta El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, reveló que el Gobierno del Estado ya solicitó a la Federación el apoyo de la Policía Federal para diseñar una estrategia conjunta para recuperar los vehículos que permanecen en poder de los normalistas. Efectivamente, nosotros ante esta posibilidad de resolver este tema mediante el diálogo estamos en coordinación con la Federación porque independientemente de que el delito pueda ser federal o local y una discusión de esa naturaleza, lo que queremos es actuar conjuntamente puesto que los vehículos, la mayoría de ellos que han sido retenidos son vehículos producto de una concesión federal que circulan con placas federales y los hechos sucedieron en carreteras federales y efectivamente ya se pidió el apoyo de la Federación para poder actuar conjuntamente. En conferencia de prensa, el funcionario estatal señaló que el diálogo con los normalistas está agotado toda vez que en dos ocasiones los estudiantes no se han presentado a las mesas de negociación con el Ejecutivo Estatal. En realidad, hemos encontrado poca respuesta de parte de los estudiantes de las normales. De todas, realmente los que tienen retenidos vehículos son Arteaga, Cherán y Titipetío, pero con todas las normales ha habido una imposibilidad de establecer un diálogo que permita resolver este conflicto generado por las acciones de ellos de tomas de autobuses y vehículos de reparto comercial y también pues de un boteo obligado muchas veces en las autopistas. No hemos encontrado disposición para establecer el diálogo. Teníamos una cita el viernes pasado a las seis de la tarde, a la cual finalmente no acudieron. El lunes de esta semana habíamos quedado en principio de reunirnos también a las seis de la tarde, aproximadamente a las seis de la tarde nos fue comunicado que tampoco acudirían a esa cita y realmente no ha habido posibilidades de tener un diálogo directo que nos permita con ellos encontrar solución a este tema. Reina García dijo que aún no se tiene definido cuándo podría implementarse el operativo, que ya se diseña y se negó a mencionar que el gobierno del estado otorgará un ultimátum para que depongan su actitud los normalistas. Agencia Cuadratín